Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien. Que tengan un buen día. Hoy tenemos un evento que se llama Zoom of the Month y queremos hablar con una de los estudiantes de Zoom of the Month. Así que, ¿están exitados? Vamos a llamar a ella. Hola. Hola. ¿Eres discusión de LinguaTalk? Sí, soy Rizka. Hola, Rizka. Lo primero es me voy a presentar. Hola, Rizka. Me llamo Aldi. Estoy un parte de Learning and Development, o L&D, de LinguaTalk. Ahora mismo estamos una actividad para Zoom of the Month y para ti también. Te voy a invitar a jugar un juego conmigo. Y sí, y hay un regalo para ti si respuestas correctas. ¿Estás exitado o tienes miedo? Sí, estoy exitada. Así es, así es. Vale, Rizka. Presentate, por favor. Hola, me llamo Rizka Nur Anissa. Tengo 22 años. Vivo en Bandung. Mis pasatiempo son leer, ver las películas y tocar instrumentos musicales. Acabo de graduarme de la Universidad en Julio. Mientras busco trabajos de tiempo completo, trabajo como tutor privado para estudiantes de escuela y pasante de investigación en un grupo de expertos. Oh, qué bueno, qué bueno. Pero te quiero saber más. ¿Por qué uniste este canal para aprender español? Siempre me encanta aprender idiomas, ya que puede exponerse a un mundo completamente nuevo, una nueva cultura. El español es el idioma oficial de 20 países. Quiero estudiar español porque como estudiante ahora graduado de Relaciones Internacionales es beneficioso para mí hablar más de un idioma oficial de la ONU. Además, cuando era niña, me encantaba ver telenovelas con mi mamá y ahora me encanta ver series de televisión en español, especialmente las históricas. Uh, bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste y estudiaste con Lingotalk? Estudio español con Lingotalk porque en Lingotalk la clase es privada y se adapta a mis necesidades. De esa manera, puedo aprender y hablar mejor el español. El sistema también es flexible. Si no puedo asistir a clase, puedo hablar con el administrador de inmediato y la clase se pospondrá. Oh, qué bien. Parece que Lingotalk ya le ayudaste mucho. Es muy útil para aprender y aumentarlo, Diska. Pues, quiero que, te quiero saber más. ¿Tienes una carrera o un sueño o un trabajo que relacionado con esta vida? En el futuro, espero poder avanzar en mi carrera con mis habilidades en el idioma español. Es un sueño para mi vivir en el extranjero y quizás trabajare en un españoles países. Vale, vale, vale. Muy bien, Diska. Gracias por presentarte. Fueron excitados. Así que, ahora mismo, vamos a jugar, se llama, vamos a jugar, se llama Guess in the Drawing. O, adivinar el dibujo en español. Pues, que te damos 10 segundos para responder. Así que, Diska, ¿estás listo? Sí, estoy lista. Vale. Lo primero es, es un dispositivo de telecomunicación que tiene los señales y que puede enviar los mensajes online o que email también. Y, pues, que puede transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Así que, ¿puedes adivinar? Es un móvil. Es un móvil. Y, es correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. La segunda es, es un sirve para almacenar y organizar prendas de vestir de forma que se facilite el acceso a ellas. Para eso, cuenta con puertas que pueden ser abatibles o corredadas en función del espacio disponible. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el armario. Es el armario. Es el armario. Es correcto. Muy bien. Ok. La tercera es, es un, o un algo, o un algo de transportación que también, o arena de con mayor densidad que el aire, dotado de alas y un espacio de carga y japa de folarismo usado por uno o más motores. Así que, ¿puedes adivinar? Es un avión. Es un avión. ¿Estás segura? Sí. Sí, la respuesta es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Vale. Es uno de los productos, furnituras, que se designó un espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para ingerir alimentos que ya sea, bueno, para desayunar y desayuno, comida, cena o refrigerio. Así que, ¿puedes adivinar? Es la mesa de comedor. Es la mesa de comedor. Vale, muy bien. Muy bien, ya. Ok. Ok, Liska. Casi estamos en el final. ¿Estás listo? Sí, estoy lista. Ok. Al final. Es un dispositivo que puede ser el ambiente dedicado a esa tarea en un hogar o el espacio específico en un restaurante. Por ejemplo, está en la cocina, que por lo general puede laverse, botarse, hervirse, o fritarse, o también guisarse los alimentos. A veces se forma en este país, se forma como LPG, LPEG, o con el eléctrico también. Así que, ¿puedes adivinar? Es la cocina. Es la cocina. Vale, es también la respuesta correcto. Muy bien, Liska. Muy bien, muy bien. Vale, parece que respondiste a todas las respuestas. Así que, felicidades, Liska, por responder a estas respuestas y que consideras los regalos de Lingo Talk muy pronto. Así que, voy a decir las gracias para ti y para participar también. Que tengas un buen día, Liska. Muchas gracias, Lingo Talk. Gracias. 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 Gracias.